Muy buenos días, el día de hoy vamos a explicar una lesson plan como es aplicada en los diferentes tipos de escuelas, es decir, en la escuela tradicional, la escuela marxista, la escuela nueva, la escuela activa y la escuela libertaria. Son las cinco escuelas que vamos a analizar en una lesson plan. Vamos a comenzar, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, aquí tenemos la lesson plan, es de una actividad para alumnos de tercer grado primaria y en ella vamos a analizar los tipos de diferentes escuelas, como ya dijimos, que utilizamos en esta lesson plan. Muy bien, la primera actividad que muestra el profesor en esta clase es el warm up, el calentamiento. Dice que le va a pedir a los estudiantes que escuchen un audio, que modelen los movimientos, repitan la acción y le pide a los estudiantes que canten y se muevan de acuerdo a la misma canción. En esta parte, el profesor está utilizando el tipo de escuela activa, dado que el maestro acompaña al alumno y su relación es horizontal, es decir, los dos están haciendo lo mismo. Muy bien. Después dice que el maestro pues toma ventaja de la manera como están acomodados los bancos, es decir, que por regulares en filas, con el profesor con su escritorio al frente y los niños poniendo atención a él, pues en esta parte se está utilizando el tipo de escuela tradicional, dado que el profesor es el centro del aprendizaje, utiliza el método clásico de arreglo de bancos para que el alumno esté enfocado en la atención al profesor. Muy bien. Después en la siguiente actividad, dice que le va a pedir a los estudiantes, que pique a un estudiante, que agarre una tarjeta, esa tarjeta contiene una letra y le va a pedir que diga esa letra en voz alta y a los demás estudiantes les va a pedir que repitan esa letra, pero además que formen una palabra que empiece con esa letra. Va a dividir los estudiantes por equipos y el primer equipo que gana en cierta cantidad de puntos, pues va a ser el ganador. En esta actividad, el profesor está utilizando la filosofía de la escuela libertaria, puesto que desarrolla un aprendizaje autónomo y de la libertad individual y colectiva. Además, está utilizando la escuela nueva, pues el niño aprende haciendo y está haciendo basada en el interés del niño. ¿Por qué? Pues porque el niño es quien está pensando y divirtiéndose al mismo momento formando palabras. Y por último utiliza la escuela activa, pues aprovecha todo el entorno y espacio del salón, es decir, tanto el último niño de la última fila como el primer niño de la primera fila están participando. En la siguiente actividad, el profesor va a mostrar una imagen y le va a preguntar a los niños qué es esa imagen. Esto es con la idea de introducir el tema, que en este caso serían los anuncios, ¿sí? Este, él va a pedir que se fijen en todas las palabras que ellos mismos escribieron anteriormente en el pizarrón con la que formaron las palabras y con esas palabras a ver si ellos pueden realizar o hacer un anuncio. Este, el profesor les explicará qué es un anuncio, en qué consiste, y va a escribir la definición del mismo de anuncio en el pizarrón. Entonces aquí se está utilizando la escuela libertaria, pues la enseñanza es integral y autogestionada, pero también se está utilizando la escuela tradicional, profesor, pues el profesor explica el tema y el alumno escucha. Muy bien, después dice que el profesor en la siguiente actividad les va a mostrar a los alumnos que la palabra advertisement quiere decir anuncio, pero como es una palabra muy larga se puede solamente agregar, abreviar, perdón, como ad, y significa lo mismo, ad, un anuncio, y les va a explicar el motivo o este, para qué sirven esos anuncios. Entonces aquí el profesor está utilizando la escuela tradicional, pues es él quien da la explicación del tema y el alumno solamente escucha y anota lo que el profesor le dice. Después de la siguiente práctica dice que va a durar 10 minutos, es decir, que en 10 minutos tiene que realizarse de esta actividad. Aquí el profesor se está practicando la escuela tradicional, pues su finalidad es conservar el orden de las costas, la disciplina y la obediencia, es decir, todo eso se va a hacer en esta cantidad de tiempo. Y también la escuela marxista, pues crea en la igualdad de oportunidades para todos, es decir, en esos 10 minutos todos tienen la misma oportunidad de participar. Después el profesor les va a pedir a los estudiantes que observen un anuncio que está escrito en el pizarrón, que piensen de qué sirve, cuál es el propósito de ese anuncio, en base a la imagen o al dibujo que tengan. La respuesta esperada de parte de los niños es que digan que es para anunciar un evento, que un anuncio sirve para anunciar un evento. En esta parte se está utilizando o el profesor está utilizando la escuela nueva, puesto que centra la actividad en el desarrollo de las capacidades del niño, porque el niño es quien va a tirar sus ideas de lo que para él significa o para lo que él debe servir un anuncio. Muy bien. La siguiente parte dice que en la siguiente actividad, que el estudiante va a copiar la definición de anuncio en sus libretas. Entonces aquí se está utilizando la escuela tradicional, ya que el profesor asume la autoridad como transmisor esencial del conocimiento. Es decir, solo lo que el profesor escribió es lo que el alumno va a anotar. Después dice que en la siguiente parte, el alumno va a pensar de un anuncio que ellos pudieran crear por ellos solos y puede tirar ideas de qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Aquí se está utilizando la escuela libertaria, pues desarrolla un aprendizaje de autonomía de la libertad individual además de la escuela nueva, pues centra su interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades y por último también la escuela activa, pues toma en cuenta las necesidades del alumno y sus intereses. Es decir, el alumno va a desarrollar su creatividad en este caso. En la siguiente parte de esta lesson plan de tercer grado, se van a dividir o el profesor va a dividir los niños en grupos o más bien va a dividir el grupo en pares y los niños van a compartir sus ideas acerca del anuncio que ellos ya crearon. Va a pedir voluntarios que pasen a explicar lo que ellos hicieron. Este, iba a pedir que participen y que digan todas sus ideas preferentemente en inglés, ¿verdad? Entonces, en este caso el profesor está empleando la escuela activa, pues el maestro estimula el alumno a participar. También la escuela nueva, pues se basa en que el alumno tenga una experiencia directa y también la libertaria, pues desarrolla un aprendizaje de la autonomía. Es decir, en esta parte estamos encontrando tres diferentes partes de escuelas en una misma actividad. Después, por último, dice que van a revisar la división, a revisar la definición y el propósito de los anuncios y que va a preguntar a toda la clase, a todo el salón, qué es un anuncio. Y pues les va a alentar a que todos digan la respuesta o la definición de acuerdo a lo que él había escrito en el pizarrón. Entonces, en esta parte, él está utilizando la escuela tradicional, pues el contenido es presentado por los conocimientos acumulados y por la ciencia como verdaderos acabados. Además de la escuela activa, pues el alumno tiene el acompañamiento del maestro. Es decir, el maestro les pide, ellos participan y él les va a dar una retroalimentación en base a su participación. Y es así como hemos terminado la manera como desglosamos esta lesson plan para alumnos de tercer grado y los diferentes tipos de escuela que el profesor ha utilizado en ella. Muchas gracias. Espero que tengan muy feliz día. Gracias.